¿Qué tal? Le gusta saludarlos desde México. Soy Roberto Ruiz con la información es que este lunes no hubo cifras alarmantes, al menos, por el COVID-19 en nuestro país. En las últimas 24 horas, solo se reportaron 511 casos nuevos a nivel nacional. Se trata de un 6.2% más respecto al domingo, pero menos que los reportados el día sábado. Además, se confirmaron otros 26 fallecimientos contra los 36 registrados la jornada del domingo. Aquí cabe señalar que México tiene una población de 130 millones de habitantes. Hay las dimensiones de lo que ocurre al respecto de la pandemia de COVID-19 a nivel nacional. Es el reporte que tenemos hasta el momento. Regreso con ustedes desde México. Roberto Ruiz para la Alianza Informativa Latinoamericana. Sí, en Venezuela aumentaron a 63 los casos de coronavirus vinculados a un foco surgido en una academia de béisbol del estado Nueva Esparta. En las últimas 24 horas, indicaron autoridades, se detectaron 21 contagios derivados de ese lugar, que corresponden todos ellos a efectivos militares. El total de infectados en el país se elevó a 285 y el estado también informó el fallecimiento de un paciente de 67 años que estaba en terapia intensiva desde el 4 de abril, con lo cual la cifra de fallecidos aumentó a 10. También preocupa mucho en este país la caída del mercado internacional del petróleo, que es la base de la economía en Venezuela. Analistas consideran que el estado se quedará sin capacidad para cubrir sus gastos internos y externos, que corresponden a importación de alimentos, medicinas y también combustible. Yo soy Manuel Covela, reportando desde Caracas para la Alianza Informativa Latinoamericana. ¿Qué tal? Un gusto saludarles desde la ciudad de Panamá. En conferencia de prensa, el Ministerio de Salud dio cuenta de las nuevas cifras por COVID-19 y a la fecha se registran al menos 4,658 casos positivos de COVID-19. 136 decesos y 204 personas han logrado recuperarse. El Ejecutivo panameño señaló que las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tucumán seguirán paralizadas por la incidencia del COVID-19. Las medidas de higiene y también de seguridad se seguirán aplicando en el país hasta tanto no disminuyan los casos por COVID-19. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, Jesús González Campos. Gracias por ver el video.